A ver, así Después como que lo vas achichagrando Como que lo vas aplastando Y le estoy mojando las manos Bueno, ya le voy a escribir a Yolo para que venga para acá Para que se coma azúcar, no lo voy a confundir Porque si no va a ser muy gracioso Listo, caray Mira, güey, si te pregunta Por qué estoy afuera de mi casa Bueno, déjame decirte que eso no es asunto tuyo O sea, no te metas en la vida de los demás Por qué eres así, güey Mira, como que voy y te agraviento, eh Ah, no, mentira, caray Estoy afuera de mi casa Y eso significa que va a haber una broma súper épica Estoy afuera de mi casa para hablar de la broma, güey Porque si tú adentro de mi casa yo lo vas a ver Y él es nuestra víctima preferida Mira, yo me hizo una broma muy fuerte Donde yo me vestí así como un narcotraficante, güey Y resulta que mi abuela se desmayó Y yo no entendí muy bien lo que pasó ahí Pero me hizo una broma Y eso significa venganza Voy a vengarme Pero esta venganza va a ser épica Porque va a ser doble O sea, primero voy a hablar con alguien muy especial Mariana Mira, 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 yo estoy aquí ¿Qué estás haciendo ahí? No sé qué me estaba acomodando al cuarto Mira, güey, pasó un huracán por ahí Eso fue Ramoncito Sí, salí de ese cuarto porque me molesta tanto... No sé, Ramoncito está ahí YOLO, no Ramoncito Ah, ah, no sé Me quiere ir a hacer una broma Una broma, sí A Ramoncito ¿Quién? ¿Yo? A YOLO, güey A YOLO Bueno, güey, es súper buena, güey Buenísimo ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero es qué? Ah, bueno, mira, o sea, a ver ¿Sabes qué a YOLO le gusta sushi? Chuchicharrón Sí, yo ve que siempre le da chuchi a YOLO Por las noches Chuchicharrón Sí, sí, le gusta Ah, bueno, entonces Le vas a decir Mira, YOLO, vamos a comer chuchi y eso Entonces lo invita Ah, bueno, me encanta Es fácil comer chuchicharrón Ya, el video más fácil del mundo Y lo lleva Yo te mando la dirección y listo Y te aviso la hora Ok, ya Listo, dale Vale Menos más que yo estoy lista también Yo le dije a Mariana Que le dijera YOLO para ir a comer chuchi Entonces Vamos a ir al restaurante de chuchi Donde yo voy a cocinar el chuchi ¿Come? Y se lo voy a dar a YOLO ¿Entienden? O sea, va a haber dos platos Uno para Mariana Y otro para YOLO Y el de YOLO lo voy a hacer yo, güey Y se me olvidaron las cosas que iba a traer Oigan El pobre tonto no bromea No, o sea, le tengo que echar quesí picante Chocolate y toda esa güey Así que vamos a tener que hacer una pequeña parada Ahí TJ, vente Vamos Ya hicimos las compras, güey Ahí compré de todo Ya les muestro qué es lo que compré Ya llegamos aquí al restaurante de chuchi Como pueden ver acá Chuchi y burritos Me da mucha gris el nombre, güey Vamos a entrar ahí A preparar rapidito Antes de que venga YOLO rápido Vamos a hacer ese chuchi Mira, güey Ya llegamos aquí a la cocina Y estoy con mi nueva mejor amiga Hola, soy Valentina Se llama Sandra, güey Mira, ahí ya me cae muy bien Nos conocemos en toda la vida Bueno, güey Ya entendiste, no? Voy a hacer un super chuchi burrito Para que se quede loco Espera, ¿lo dices en serio? Ok, perfecto Me puedes explicar más o menos Cómo es esa güey Mira, yo traje aquí Mira, a ver lo que le damos a hacer al chuchi Le vamos a dar a mi hermano leche Le vamos a dar a mi hermano leche Le vamos a echar también picante Está delicioso No, ese es bueno, güey Para que sepa algo, güey Obvio ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Esta güey, aceituna No, yo creo que deberían de coger mi receta a paseo Vamos a anotarla Sí, mire, compré este Nada más porque me da grisa como suena el capagra, güey Al capagra No sé ni qué merga es esto, pero me da grisa, güey Ah, y un chocolate ahí, güey Para que no sé qué es el que me está mal Que no le hagamos dulce Sí, entonces él va a venir ahorita Entonces hay que cocinar esta güey rápida Para que no le digas Bueno, vamos a darle pues Primero ponte los zapabocas Ponte todo No, no, yo me lavé las manos, güey O sea, fui al baño Pero yo soy limpio Sí, como si estas cosas pasaran Listo, güey, ya me puse los guantes Y la güey para el cabello ¿Y ahora? Ahora vamos a poner la estera Y empezar a hacer el sushi La estera La estera La estera Ah, la estera, güey Qué bruto, fue calicero Sí, claro, yo estudié Yo hice clase de sushi Obvio Sí, güey No, yo me da clases Yo te doy mi clase Es mi sueño, de otras cosas Maldito pervertodo Ah, mira, esto se llama papel de sushi, güey Entonces necesito otro Esto se llama alga Yo sé que yo parezco tonto Pero yo sé, yo tengo potencia Qué buena onda Ah, mira Aquí como que tienes que poner La güey que está dura Hacia arriba Aquí, güey Sí, la estás aprendiendo Ah, ok Tienes que echarle agua Y pegarla, güey Mira, y Vanessa Tú tienes novio Vanessa Me ha cambiado el nombre Como a cinco veces Ah, buena, güey Porque no importa el nombre Le importa el amor El amor heterosexual Lo más importante es el amor El amor heterosexual ¿What? Yo pensé que había malabares, güey Ah, obvio Puedes hacer malabares Con el arralado, güey Entonces tú como que coges un puño A ver Así Después como que lo vas achichagrando, güey Como que lo vas aplastando Tienes que mojarte las manos Ah, mira, güey ¿Y cuánto tiempo tú tienes ahí siendo chuchera? Esa es una excelente pregunta ¿Siendo qué? Chuchera, güey Ay, qué tiernos están No, más poquito Seis meses Seis meses, no más Tienes habilidad en las manos Pero eres talentosa ¿Algunos centímetros más tarde? Tú dijiste que hay que dejar como tres dedos aquí, ¿no? Ajá Con tres dedos se pueden hacer muchas cosas No manches, mira cómo le está quedando ¿What the fuck? No, güey Tú hiciste trampa Ese ya lo tenía listo, güey Esa mentira Se sacó el anivez Yo vi que sacó algo Aquí no hacemos esas cosas No manches, mira cómo me quedó, crack Me quedó bellísimo Sí Súper De verdad que yo tengo talento Ajá, ya ¿Y ahora cuál es el siguiente paso? Ahora el siguiente paso es lo que le vas a echar de base Ah, aquí es donde nos vamos a divertir, ¿eh? Tú prepara la güeya bonita y yo me voy a hacer lo mío, ¿eh? Tienes que echarle como que crema o algo así, no importa Yo le echo algo mejor Yo le voy a echar leche Capaz que le gusta a Johnny y todo Ajá, ¿y ahora qué le vas a echar a tu? ¿Y le vas a echar camaronés? ¿Mango? Camaronés, esa güeya no sirve Eso enferma a la gente ¿Enferma la gente? ¿Locuras? Díganle no a los camarones Sí, yo me muero Sí, sí J es alerio ¿Quiere que se muera J? No, ¿verdad? Nadie quiere que se muera J Que J se coma este ¿Sí, mamada? Claro Ah, sí, sí, está bueno ¿Y al rojo leche? Ajá, bueno, ahora se vienen las aceitunas, güey Mira, unas aceitunas briquísimas Después de esto, yo lo más nunca he probado así Ajá, vamos a seguir, güey, con el espácarrago Este huele, no manches, huele peor de lo que suena acá Ya, está bueno, ¿eh? Algo así vegetariano Y ahora vamos a echarle un poquito de chocolate para darle un toque dulce Se ve súper delicioso Un poco trambólico Mira, dame un poquito de mango ¿Un poquito de mango? Sí, 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 para que sepa que ya lo veo Por último, güey, vamos a echarle un poquito de picante Mira, tú sabes que es umami ¿Qué es eso? Un mamífero ¿No quieres otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no No, güey, umami cuando combina varios sabores, crack De que así picante, chile y toda esa, güey Mira, vamos a echarle un poquito de picante al mango Nada más de verlo, güey, ya me lo quiero comer completito ¡Ay, qué delicia! ¿Qué otra cosa que te puedes echar aquí que sea grito? ¿Repollo? Un grepollo, güey, de uno ¡Repollo! Listo, es riquísimo Ya que en mi país este era blanco, yo creo que le están echando algo a la cosa Esa harina ¿Vas a echarle una salsa? Claro, güey, vamos a echarle salsa ¿Cómo se llama este? El favorito El favorito Como yo con mi mamá Pobre Yuro, no le digan pero es adultado, ¿crees? Mi corazón tiene pura maldad Ajá, ¿y ahora? Sí, sí, raro Mira, eso se ve raro, ¿eh? Sí ¿Seguro? Sí Ah, no más, chico ¡Ay, qué fácil! Listo, güey, bueno, ya le voy a escribir a Yuro Para que venga para acá, para que se coma así No lo vaya a confundir Porque si no va a ser muy gracioso, ¿eh? Listo, carajo Vamos a hacer como que el empaque, ¿no? Para que se vea bonito, ¿eh? Bueno, chicos, ya yo aquí terminé Esto quedó chingón ¿Y qué lugar es la gracia de Sandra? Pues ayudame aquí De verdad que ya se contó increíble También qué lugar es la gracia de este lugar De verdad que está chingón Ahorita ya les muestro para que vean el ambiente, ¿eh? Porque te dan ganas de tener una cita toda romántica, ¿eh? ¡Alo, Mariana, mira, güey! ¿Ya vienes con Yolo, ya? Sí, ya vamos grabando Pero avísame, güey, para esconderme y grabar todo Ah, pero, ¿qué conocés? ¿Qué dijo? No sé, no escuché Yo escuché que ya venía caminando Así que pendiente, Jota Si nos ven, se echa a perder todo Así que escóndete ahí, güey Métete detrás de una mata, qué sé yo Anda buscando ahí tu escondite Unos momentos después Ahora sí viene lo chido ¡Qué rico de mí, güey! ¡Coña, güey! ¡No importa, dale! ¡Escóndete ahí, güey! ¡Graba todo! ¡Hola! ¿Qué tal? Un clásico ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡Rampidísimo! ¿Cómo que eres prima de... Soy Supergirl Esto se va a poner feo Algo anda mal ¡Ay, qué asco! Lo que hemos visto habla por sí mismo ¡Tica! ¡Pero! No, esto lo que pasa bien Esto fue lo que tú pediste Y tú pediste ¿Eso era para ti, mamita? No, pero ¿en diferencia? ¿Y este qué? Este es suki y este es marito Pero ¿es el café o el café o el café o el café? No, ese fue el café o 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 el café? Es el café o el café o el café o el café o la café o el 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 café. ¿Trabajando? Sí Pero que convires ¿Se del el baile o no? Sí, mira por acá Ese compa ya está cerco Ya salió aquí Iván o le gustan muy bonito ¿Qué, porra? Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Ya, ¿qué haces, güey? No, no estás en serio Era mentira, güey, lo de la cita con Mariana Y el mugrito del gomito, yo lo vine y lo preparé a comer Jota, ¿qué haces aquí? No lo sé, tú dime ¿Podrá hacer cualquier cosa en tu vida, pero preparador de sushi o no? O sea, que la cita con... ¿Pero te gustó la tuya? Mira, cuando te gustó no sé qué... No, ¿qué me va a gustar? ¡Estás loco! Mira, yo le eché picante, le eché mostaza, le eché aceituna ¿Cómo le vas a echar aceituna? Yo odio aceituna, ¿tú sabes? O sea, dale una segunda oportunidad, güey La van a poner aquí en el restaurante, se va a llamar Tanando, güey ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Y el tuyo estaba bueno? Sí, el mío, sí, el mío sí estaba chévere, por eso no entendía qué te pasaba No le creas, compadre O sea, que la cita contigo era mentira todo Sí... Opsi La decepción La decepción Es una broma, Yolo, no te molestes Si quieres ahora sí comemos bien Mira Pobre hombre, has sufrido demasiado De veras se pasan Yo creo que lo que más le molestó a Yolo no fue lo del chuchi Yo creo que fue lo de que era mentira lo de las tijas Te pasaste de verga Mira, ¿sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué? Hacerse la panda, güey Pero hazla tuja Vamos a un restaurante Y le cocinas una güey ahí toda asquerosa Asquerosa Si te agresos, ¿qué será que es la perna? Me parece, me parece Me parece, me parece No mames, güey Mira, güey, la broma estuvo medio simple Pero se molestó de verdad, eh Pero cumplió su misión Sí, sí, se fue a la merga Mira, veníamos como un helado aquí Ah, bueno, eso sí Me haría muy chévere No, pero yo lo preparo Ah, no, 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 no No voy a fornar eso Lo preparé ella ¡Estás bien!